decídete hoy hola amigos bienvenidos nuevamente a su matutina decídete hoy el título es el rey de la humanidad jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus impuros y para curar toda clase de enfermedades y dolencias mateo 10 1 las 27 islas del archipiélago cocos están en el océano índico a mitad de camino entre australia y sirlanca una de ellas se usa para reabastecer los combustibles a los aviones en los vuelos internacionales rita snowden nos cuenta en su libro listen children de 26 ingleses que se ocupaban de instalar un cable para una estación de radio en estas islas remotas rita viajaba a bordo del barco orión que era demasiado grande para acercarse a la isla debido a eso los hombres tuvieron que ir en pequeños botes traían cartas selladas y un barril con agua el capitán del barco preparó otro barril con alimentos y revistas para esos hombres que quedarían aislados en estas islas remotas pero antes de que nos fuéramos un isleño de elevada estatura parecía un robinson crusoe con una barba oscura y un pañuelo rojo alrededor del cuello se puso pie en el botecito y se despidió de nuestro barco luego grito bien fuerte para que todos pudiéramos oír denle mis recuerdos al rey jorge nosotros como el hombre de las islas cocos vivimos muy lejos de nuestro rey y debemos enviarle nuestro amor y recuerdo cada día nuestro rey espera que le sirvamos tan fielmente como lo hicieron sus 12 discípulos y también quiere que hablemos a otros acerca del reino de los cielos en el libro de mateo descubrimos algunas maneras de hablar a otros de las buenas acerca del reino celestial el mensaje principal del libro es que jesús es rey y que él establecerá muy pronto su reino la palabra reino se usa 55 veces y la frase reino de los cielos 32 veces mateo tiene 20 parábolas que nos ayudan a entender más acerca del reino y cómo ayudar a que otros sean sus súbditos de qué formas puedes hablar a otros sobre el reino de los cielos siguiendo el ejemplo de jesús y sus discípulos que dieron sus vidas por la proclamación del mensaje y transformación de toda una generación con el poder del espíritu tú también lo puedes hacer proclama vuélvanse a dios porque el reino de los cielos está cerca esta y más historias están presentes en el libro decídete hoy encuéntralo en tu librería y adpan más cercana y